¡Eso! Tremendo talento, íconos del pop en español, dos de los 19 integrantes del 90's Pop Tour. Por este lado, Claudio Yarto Caló. Un gustazo de estar por acá y bueno, feliz de regresar a Monterrey a promocionar esta fecha del 17 de agosto, padrino. Ustedes fueron nuestros padrinos, nos dieron la súper buena suerte, entonces pues estamos de regreso, papá. Eso, tú ni hablando dejas de rapear, ¿verdad? Y es que yo soy tan bueno, rimando, quitando, rimando, una clase de rima que no te la cima, que solo te animo, que sí gozado, parado, sentado y la pista gozando y en telediario, aquí a la banda escuchando. ¡Ay, no más! Con rap y todos salimos en telediario, ¿eh? Eso es todo. Y por primera vez, ante las cámaras, Claudio Yarto se quitará las gafas. ¡Ah! Pensé que iba a batallar, pero no. Ah, ya, papá, ya me la quito ahora sí, tantito, para que la gente ya vaya conociendo un poco, pero a la gente le gustan los dentes. Sí, claro. Y me dicen, ¿cómo que no eres tú? Yo siempre te he visto con lentes, es la primera vez que veo que te los quitas. Con todo gusto, para la banda de Monterrey, que es la número uno de este país. ¿Sales a la calle sin lentes te reconocen? Sí, no, mira, yo ya sé, cuando me pongo el lente ya sea lo que voy, atendemos a la gente, que corregamos, y cuando no, pues me los quito. Ande usted. Y Darío, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo. Muy bien, ya veo que te la sabes, te viene el concierto. Ahí estuve, no me lo iba a perder por nada del mundo. Oye, dime una cosa, ¿no se sintieron, no se agüitaron, como decimos acá en México, las exintegrantes de Desacados, Analia y Gladys, por no estar en este proyecto? ¿Qué pasó? Bueno, no, no, la verdad que no, no hubo problemas con eso, porque ya están retiradas. No, 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 no. Claro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con cuál de las dos? No, no, ninguna de las dos. Sí, mi esposa fue parte del grupo en la última etapa. Pero no, no, no hubo problema, y es más, la convocatoria de Ari fue hacia mí solo, y me dijo, mira, la parte de las chicas la van a hacer las integrantes de otro grupo, porque me explicó cómo era el concepto, que nos íbamos a ser todos invitados en las canciones de los otros. Entonces, no hubo broma. Sí, paradísimo, por ejemplo, esa de bikini amarillo. Con las jeans. Con las JNS, antes jeans, padrísimo. ¿Quién se iba a imaginar? Oye, yo con las jeans, imagínate, ¿quién se iba a imaginar que yo iba a cantar alguna vez con las jeans? Colegiala. Porque luego cuando las conocí tenía 11 y 12 años. Sí, 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 sí. Hoy ya tienen IFE. Ah, y usted. Pero yo tengo INAPAM, ese es el único problema. Ay, no más. No, bueno. Y previo a su concierto del próximo 17 de agosto en Monterrey, tienen una firma de autógrafo. Claro que sí, esto va a ser mañana, alrededor de las 6 de la tarde. Vamos a tomarnos la foto con la gente que venga. A visitarnos, a conocernos, a convivir con nosotros. No solo nosotros dos, sino que va a haber más integrantes del tour. Viene Mariana, viene Litchi, viene Ari Boroboy, pero como, bueno, ya viste que se casó la güera. Erika Saba de Ovesiete, sí. Ahí andan reponiéndose de la fiesta y llegamos primero nosotros, pero llegan ellos el día de hoy. O sea que se quedaron con las ganas del fiestoro. Sí, pero nos guardaron un trozo de pastel a cada uno, después nos lo traen. Les traigo ahí el recuerdo de la boda. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por todo su talento. Un saludo para todas las bandas de Telediario. Súper espectáculo, no se lo pierdan. Buenísimo. No se lo pierdan, por favor vaya. Gracias, continuamos. Y compra el DVD, compra, compra el DVD. Ahí está, ahí está.